Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este mono de papel, así sería nuestro modelo finalizado Bien, y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una diagonal Bien, luego doblamos de derecha a izquierda, justo así Y a continuación lo que vamos a hacer es ahuecar por acá y luego presionamos a partir de arriba Justo así, hasta que nos quede este rombo Bien, giramos Y lo que vamos a hacer es llevar o doblar por esta línea de derecha a izquierda todo este triángulo Muy bien, justo así Y lo que hacemos es lo mismo que antes Ahuecamos Bien, y presionamos por arriba Justo así nos debería de quedar Bien, luego de tener esto lo que hacemos es llevar de estos dos lados hacia la línea central Justo así Bien, y lo que vamos a hacer a continuación es con la línea que forma estos dos dobleces la de acá vamos a doblar este triángulo hacia abajo Bien, bien marcado Desdoblamos, desdoblamos acá también y ahora abrimos una pestaña y lo levantamos y esto que nos queda así levantado lo metemos los costados lo vamos a meter de esta manera hasta que nos quede así Bien, giramos y repetimos todos los pasos que hemos hecho de estos dos lados hacia la línea de acá y bajamos este triángulo marcamos bien desdoblamos desdoblamos y levantamos y luego estos, los costados, los metemos muy bien nos va a quedar de esta forma continuamos en esta parte de acá justo donde está abierto vamos a llevar de estos dos lados hacia la línea de acá justo así nos debe de quedar bien giramos y hacemos lo mismo de estos dos lados hacia la línea de acá bien luego de tener esto lo que vamos a hacer es doblarlo una de estas ya de arriba y vamos hacia abajo todo lo que se pueda muy bien y ahora lo que vamos a hacer es un corte ya justo por acá más o menos bien o sea de estos dos puntos por acá bien así que por eso agarramos unas tijeras y más o menos sí justo ahí lo recortamos bien nos quedaría de esta manera y ahora lo que hacemos es doblar de este lado hacia la línea de acá pero hacia atrás bien de esta forma hacia atrás y nos quedaría de esta manera bien hay que marcarlo bien luego de tener esto lo que vamos a hacer es girar justo así bien y vamos a hacer esto vamos a doblar entre de la esquina un poquito más arriba más o menos por acá y un punto de acá justo así esto lo doblamos hacia atrás así bien marcamos hay que marcarlo bien y hay que hacer del lado izquierdo lo mismo que esté a la misma altura muy bien así estaría bien y ahora lo que hacemos a continuación es desdoblar o doblar doblar hacia afuera pero dejando un pequeño espacio y esto serían para las orejas bien justo así y nos estaría quedando de esta forma luego lo que vamos a hacer es doblar esta de acá bien de esta forma primero lo doblamos así a esta altura y lo que coincide es de que este lado de acá tiene que chocar con la esquina o punto de acá bien justo así y lo marcamos bien desdoblamos abrimos por acá y lo invertimos muy bien así de sencillo que marcarlo bien bien luego de tener esto lo que vamos a hacer es doblar esta parte de acá así justo así marcarlo bien desdoblamos abrimos por acá y lo invertimos justo así nos debería estar quedando bien en la parte de acá para el brazo vamos a doblar así como en la parte de arriba pero en este caso hacia la derecha bien marcado desdoblamos abrimos por la parte izquierda e invertimos bien justo así y ya por último falta ya muy poco vamos a hacer un corte justo por esta línea entre este punto y el punto de acá bien de esta manera justo así y lo que vamos a hacer es hacer un doblez entre este punto y más o menos acá y doblamos hacia atrás de esta forma muy bien justo así un poquito menos tal vez bien y el otro que estén a la misma altura ¿no? que sean lo más parecido posible y marcamos bien ya estaría terminada la forma de nuestro mono lo único que faltaría es hacerle la cara para eso agarramos un plumón y lo hacemos de esta manera bien esos tres cerritos la parte de acá y luego la nariz acá un círculo otro círculo y luego dos círculos más pequeños bien ya estaría terminado nuestro mono bueno gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like suscríbete